Francisco Martínez ha sido fuertemente criticado en los últimos días luego de haber recibido por primera vez un llamado a la selección nacional de honduras el futbolista ha sido menospreciado tanto por la prensa como jugadores varios periodistas del país han dicho que el jugador no tiene lo necesario para recibir un llamado incluso varios se han ido a los extremos y se han metido hasta con sus orígenes humildes y es que al no ser un jugador de primera división ni pertenecer a una gran institución el jugador es visto con malos ojos quizás porque no fueron convocados varios jugadores de la liga nacional al técnico diego vázquez le han dicho de todo incluso ex seleccionados como bryan beckles salieron molestos por esta decisión ya que considera que varios de sus compañeros debieron recibir su llamado y que esta decisión era más por llamar la atención incluso leyendas de la bicolor como carlos pavón arremetieron en contra de diego vázquez y el futbolista asegurando que sólo busca figurar y ganar aceptación convocando a un jugador de tercera división sin embargo en el caso del periodista de telebicentro relí maradiaga fue más coherente con sus declaraciones el comunicador compartió un vídeo en redes sociales en donde arremetió en contra de varios de sus colegas y también mostró su apoyo al jugador escucha a continuación las declaraciones de relí maradiaga hola qué tal cómo están muchísimo gusto de saludarles hoy venía manejando desde san pedro sula y sintonizando un programa de deportes en la radio escuché a un colega no le puedo llamar de otra manera porque a final de cuentas es un colega decir cómo es posible que llamen a este tipo a la selección nacional se refería de una forma bastante despectiva a francisco martínez jugador de los pumas de las vegas santa bárbara un abrazo a las vegas recientemente lograron el ascenso a la segunda división francisco martínez es un jugador de la tercera división de honduras ahora formará o será parte de la segunda división pero el muchacho fue convocado por diego vázquez generando toda clase de comentarios fue convocado por diego vázquez para un microciclo de la selección nacional de fútbol y hice algunos apuntes aquí alguien lo ha visto jugar alguien ha visto un partido completo de francisco martínez como para despreciarlo como para ningunearlo como para descartarlo del todo yo sí he visto un par es el mejor contención de honduras es un jugador extraordinario no pero es un tipo con con garra con entrega con corazón y de repente en todo equipo vos necesitas algo así yo paso leyendo en redes sociales donde dicen vean las ligas burocráticas vean en los campos de los pueblos allí hay mejor talento y ahora que se convoca a uno de esos talentos salimos a despreciarlo salimos a ningunearlo salimos a verlo de menos y entonces cuál es la petición que siempre hemos hecho de que se vea todo el talento que puede haber en el interior del país sólo es un jugador un jugador no te está llamando 15 de la liga mayor es un solo jugador para un microciclo qué es lo que le quita francisco martínez a alguien si lo que va a consumir son tres platos de comida hoy mañana y pasado qué es lo que dura el microciclo no sé tres días va a participar de algunos entrenamientos en la oportunidad de su vida de verdad vale la pena negarle la oportunidad de su vida a un muchacho simplemente por sus orígenes de verdad se han puesto a pensar lo que esto va a significar para todos esos miles de jugadores de las ligas burocráticas ligas mayor y ligas despreciadas de nuestro fútbol porque forman parte de nuestro fútbol se imaginan lo que eso va a generar si francisco martínez llegó a la selección yo puedo llegar eso va a generar un efecto de motivación tremendo exagerado y eso ayuda porque por supuesto la competencia crece el nivel crece y podrían aparecer otros talentos y sobre todo diego vázquez manda un mensaje muy claro para los que ya forman parte habitualmente de la selección es un mensaje de ojo no te confíes aquí puede ser convocado cualquiera ojo no te sientas dueño de tu puesto no te sientas dueño de tu camiseta no te sientas indispensable porque aquí cualquiera puede ser llamado a la selección y ese me parece que sí es un buen mensaje a mí me alegra y profundamente que francisco martínez reciba esta oportunidad una oportunidad única de matarse de mostrarse de correr en un entrenamiento con la selección nacional que lo haga él por los miles de jugadores que juegan al fútbol válgara redundancia por el simple amor al juego por el simple amor a su pueblo a la camiseta de sus equipos humildes perdón perdón que no comparta la opinión de los elitistas de los que creen que esa selección es brasil y en brasil juegan los de las favelas un abrazo que dios los bendiga y bueno amigos ustedes qué opinan de las declaraciones de rally yo realmente estoy muy de acuerdo pero ustedes déjenmelo saber en la caja de comentarios asimismo les recuerdo suscribirse a mi canal y darle like a este vídeo para que no te pierdas las noticias más importantes del fútbol de la región